Hola, ¿qué tal? Yo soy Roxana Pramparo, hago algunas terapias en las Dalias, doy clases de yoga en las Dalias también. Bueno, talleres de yoga y otros talleres que todos tienen que apuntar al mismo propósito, que es estar presente, aquí y ahora. Uno de los talleres se llama Cuerpo y Mente en el Presente, que se trabaja fundamentalmente, lo más concreto que tenemos, desde el cuerpo, desde la respiración, con algunos ejercicios de autonía, y luego con la contemplación del movimiento mental, sin analizar, sin interpretar, simplemente el contemplar. Luego tenemos otro taller que se llama El Encuentro con la Propia Esencia, que también tiene ese mismo propósito, con ese encuentro consigo mismo, con un silencio interior, y aquí también se trabaja nuevamente con el cuerpo, desde lo concreto, con la respiración, y con arquetipos, con imágenes de diosas y dioses arquetípicas. Son patrones, modelos de conductas que uno repite, es un poco reconocer cómo nos movemos con esas identificaciones, y que podemos ser, podemos tener, por ejemplo, inclinación por algunas, y otras no tanto, reconocerlas simplemente. Luego otro taller de Senso y Percepción, donde se le da prioridad a los sentidos, cómo a través de los sentidos poder estar en el presente, los sentidos, y obviamente integrando la naturaleza, los sonidos de la naturaleza, los aromas, los sabores, el disfrute del estar. ¿Cómo sé que el movimiento, el propósito fundamental es divertirse? Ajá. Es un poco volver a soltar el cuerpo cuando éramos niños. Ajá. Entonces se trabaja, bueno, con diversos ritmos musicales, y más que seguir el ritmo es sentir el cuerpo, que el cuerpo sigue el ritmo, y uno dejarse llevar en ese movimiento. Estamos con las cuatro estaciones del año, y hacemos una especie de asociación, por ejemplo, en la primavera con las sensaciones, es la primavera que nos despierta sensaciones, el verano con la acción, con la fuerza, lo más exterior, el otoño con los sentimientos, las emociones, y el invierno con el retiro y la introspección. Y el yoga es una disciplina milenaria, o sea que ya tiene su origen en eso, en la unión de cuerpo-mente y espíritu en el aquí y ahora, a través de las elongaciones, estiramiento, respiración y asanas. Y fundamentalmente que se sientan, que se perciban, que estén presentes, que disfruten del cuerpo. Y en las caminatas intentamos que sean también caminatas conscientes, mayor integración a la naturaleza y disfruten. De trabajos de conciencia corporal, para los programas así más específicos, ¿en qué consiste ese trabajo? Y esos trabajos, bueno, son más personales, ya que es individual. Se trabajan con muchos ejercicios de eutonía, muchos ejercicios posturales, de conciencia postural, de percibir cómo yo me paro, me siento, respiro, percibirme, oírme. Y después, bueno, ejercicios respiratorios y siempre al final meditación. En realidad hay un estado que llega, que uno no tiene propósito de, o sea, soltar ese resultado y encontrarse ahí, integrado en ese presente, en ese estado, en donde ya no hay como ansiedad de cambio, estar y sentir lo que uno es, lo que es. Está bueno. Bueno, Roxy, gracias por habernos explicado todo esto.